¡Aplausos para Juanita y el Príncipe Jean-Pierre! ¡Bienven las noches! ¡Mi príncipe bello! ¡Precioso! ¡Hola Juanita! ¡Qué combinaditos! ¡Son la pareja del año! ¿Usted no puede...? ¿Qué estás? ¡Ah! Se hace el mosca muerta, ¿no es cierto? Así como... ¡Bien, sí! ¡Mentira! ¡Terremoto! Y yo tengo las pruebas. Hoy ya me chismearon que estuvo amarrado, que todo el equipo técnico lo amarró, le tapó la boca con cinta. Y ahí tengo las fotos, seguramente las están poniendo, porque la amarraron con cables, ¿cierto es? Me amarraron con cables los pies, encima una funda y el máscara encima. ¿Y por qué te han hecho todo eso? El señor Galarcia, que está en la cámara de allá. ¡Ja, ja, ja! ¡La vieja! A ver, pónganme a la vieja, por favor. Pero es que yo no le hice nada, ni siquiera le he hecho nada. Y me cogió, me dice, ven, guambra, ven, guambra. Y me cogió de los pies, me tenía así. Y eso que no encontraron la soga para colgarlo, porque lo iban a colgar. ¡Ay, qué horror! No puedo creerlo, ¿todo eso te han hecho aquí en Gama? Así es, pero son bonitos recuerdos. Claro que sí, qué lindo, recuerdo, por favor, también cuállame de las patas a mí. Juanita, ¿también quieres un recuerdo de esos? Yo tengo pies. Ah, bueno, está bien. Pero patas es más elegante, pues, Juanita. No, no, yo sí tengo pies. Hola, Juanita, ¿te di besito? Sí, sí me diste, ¿ya ves? No, no le dio, no le dio. Sí, la quiero mucho, Juanita, tengo que confesarlo ya en las finales de los programas. Sí, ya es tiempo que confesemos, la verdad. Y ustedes también tuvieron la oportunidad de presentarse junto por las fiestas de Quito en la mitad del mundo, ¿verdad? Sí, estuvimos también en el Bicentenario y luego en la mitad del mundo, porque Jean-Pierre todavía no es bueno que esté trasnochando tanto, por eso no lo pude llevar a todas las presentaciones que tuvimos por las fiestas de Quito, pero fuimos a la mitad del mundo que era temprano y también en el Bicentenario que era temprano. Ay, no, pues toda una mamá responsable, ¿no? Yo sé. ¡Qué aburrida! Venga, vente conmigo, yo así te saco de noche. Yo te hago animar los eventos hasta las dos de la mañana. Todo el público está testigo de que Yuli me dijo que cuando tenía 16 años me iba a regalar un carro de los que tiene. De pelucona. Todo el mundo está testigo. Muy bien. Ok, ¿y tú qué me vas a regalar a mí? Un abrazo. ¡Nada más! Ok, muy bien. Mucho cariño, mucho cariño. Un abrazo vale más que cualquier cosa, Martina. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué les parece si vemos con todo el público un poquito de las imágenes de lo que ustedes hicieron? ¿Sí? Por favor. A ver, que el príncipe le dé paso, por favor. Por favor. Ay, ven, doctorate. Que le dé paso al video, por favor. Ay, Jean-Pierre. Hágalo así con elegancia. Por favor, den paso al video. Hola, amigos, ya estamos aquí junto a mi príncipe, que esta tarde tenemos una presentación en la mitad del mundo. Estamos con el tiempo ya justo para llegar allá y salir y ponernos en el escenario. Así que les invitamos a que nos acompañen para que vivan junto a nosotros la experiencia de esta nueva presentación. Vamos. Bueno, para mí esta es la primera vez que voy a cantar con Juanita, a dúo ya con mucho público. Espero que me vaya súper bien. Le digo que no se preocupe tanto de tratar de bailar como un bailarín profesional, sino que se sienta como, baile como él se sienta mejor. Que sea cariñoso con el público, pero no demasiado cariñoso con las chicas. ¡Aquí está la estrella de América, Juanita Urbano! ¡Todo este grupo más alegre esta tarde! ¡Aquí está la estrella de América, Juanita Urbano! ¡Sí, no, no, no serás feliz! ¡No, no, 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 no. ¡Apí está la estrella de América, Juanita Urbano! Buenas tardes, con todo el público presente. Mi nombre es Jean-Pierre, el príncipe, una delvenida compañita aquí en Palentales. Un pequeño show y espero que se ha desagradado. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! La experiencia fue muy bonita. Ya tener que cantar es la primera vez que canto con Juanita e improvisamos bastante. Te cuento, no repasamos. Yo, como he cantado, estoy pensando en ti en otro tono, pero ahora improvisamos y me salió muy bien en el tono de Juanita. La llamada de mi ex, no he cantado nunca y la experiencia fue muy genial. Estoy muy contenta de estar aquí con esta linda chica. ¡Aplausos para Juanita Jean-Pierre! Y efectivamente ahí, a ver, Jean-Pierre, cántate este pedacito de... Está cantando el hecho, ha tenido todo un progreso, cantando en notas altas. Cántate esta parte de esto, estoy pensando en ti, mi amor. Vamos al tono. Sí, porque... Estoy pensando en ti, mi amor. Estoy pensando en ti, mi querer. ¡Estoy pensando en mi querer! ¡Estoy pensando en mi querer! Extrañándote, recordándote, llorando. ¿Por qué tú no estás aquí? ¡Muy bien! Eso es lo que más feliz me hace porque se ha venido dando el progreso y ahora ya... Antes cantábamos en medio, tono más bajo, todo. Hoy ya está cantando en los tonos normales. Mira que no digo que debe cantar ahí, pero está sacando más su voz y no tiene ningún problema. Eso es lo que me gusta porque veo el progreso que le ha tenido. Un aplauso fuerte. Solo le falta el pasito este, ¿no? No, pero a eso no le voy a enseñar, ¿no? No, le falta el pasito. Él es un príncipe. No tengo el toque para, como Juanita, para share el paso. Él es un príncipe. Esa es tu princesa, ¿sí o no? A ver, apenas te convienzas a un ídolo, lo que tú tienes que hacer es rodearte de princesas, que todas las princesitas bailen así. ¿Qué tal? Para la final, voy a pedirle a Marilena Gallego que prepare a la de Yesho, a mi ministerial después, para que todas las princesitas salgan bailando así como mini Juanita, ¿ya? Se van a ver lindas. Lindas, sí, claro. Te cuento que en el ensayo Juanita me molestaba. Ahora sí vean nomás a las margarinas. Sí, porque cuando les ve mientras estamos en el concurso, se pierde el paso, así que las vean mientras ensaya. Perfecto, muy bien. Entonces, los dejo con este dúo maravilloso de Juanita y el príncipe Champier. Ellos nos interpretan una cumbia popular titulada Tu Hipocresía. Curaste quererme, curaste quererme, curaste quererme. Sé amarme por toda la vida, pero practicando sombras y fracasos y honor rendemida. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Si te vas y a veces no me hagas más daño, si te vas y a veces no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Nada, nada, quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. Nunca, 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 jamás. Juguete no seré más. Yo te tienes que ir. Nada, nada, quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más. Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. No quiero verte nunca más. Si te vas y a veces no me hagas más daño, si te vas y a veces no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Nada, 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 vete de aquí. Nunca, 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 jamás. Juguete no seré más. Yo te tienes que ir. Nada, nada, quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más. Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Tu hipocresía. Muchas gracias. Muchas gracias. No quiero un paráconito. Y engrito. Gracias.